Hola a todos, buen día, vamos en estos pequeños minutos, en este pequeño instante que vamos a dedicarle a estas nuevas medidas que ha lanzado el gobierno para paliar un poco la crisis en función o en virtud de la pandemia que nos está azotando a todos. En este sentido debemos destacar en primer lugar los decretos de necesidad de urgencia 329 y 332 del 31 de marzo del año 2020 y la resolución 279 del Ministerio de Trabajo del 1 de abril. En cuanto al decreto 329 aquí en particular lo que se dispone es la suspensión lisa y llana por 60 días de los despidos sin justa causa y aquellos despidos que tuvieran como lugar la fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. En este sentido lo que debemos destacar es el artículo tercero en cuanto a una excepción que tiene que ver con la suspensión concertada instituida en el artículo 223 de la ley de contrato de trabajo. Recordemos en este sentido que el empleador puede perfectamente acordar con el trabajador y también con el sindicato pagar un porcentaje de las remuneraciones. Como ha sucedido recuerdan en aquella crisis que tuvimos largo tiempo en materia de lo que sería la actividad de los automotores. Aquí el empleador pagaría un porcentaje de la remuneración que podría estar en orden 60, 70, lo que acuerden obviamente las partes pero con la particularidad de que aquí solamente van a tributar como cargas a los subsistemas de la seguridad social la parte que corresponde a la obra social. En otro sentido también tenemos importante destacar en el marco allí ya del decreto 332 lo que tiene que ver con lo que allí el gobierno denomina el programa de asistencia realmente en la emergencia a los empleadores y a los trabajadores y esto es en el sentido de que se incorpora una suerte de subsidios y reducciones a las cargas patronales. En materia de lo que sería subsidios llegan hasta el 95% en el caso de empresas de hasta 60 trabajadores tratándose de empresas de más de 60 deberán instar el llamado procedimiento preventivo de crisis. Cuando se tratara de empresas de 26 a 60 trabajadores aquí podría haber un subsidio de hasta el 100% del salario neto con un tope de lo que sería el 75% del salario mínimo vital y móvil con un tope obviamente de lo que hace también al salario mínimo vital y móvil y así vamos bajando en escala gradual llegando hasta lo que sería el 50% del salario mínimo vital y móvil. Se incorpora también el caso de que las empresas tuvieran personal donde la actividad pudiera estar excepcionada como lo marcan las disposiciones actualmente vigentes y que de pronto el trabajador tuviera que hacer el aislamiento obligatorio. Bueno hay un subsidio en particular donde aquí el repro se va a hacer cargo de otorgar a las empresas montos que irían del 6.000 a 10.000 pesos cuando el trabajador obviamente se encontrara en esta situación de aislamiento y no pudiera prestar servicios en lo que sería esta modalidad remota o a través del teletrabajo. Esto es muy importante tenerlo presente porque no todas las empresas pueden llevar adelante esta modalidad de trabajo a distancia. Es importante destacar esto porque en este caso digamos justamente la resolución 279 del ministerio de trabajo del primero de abril lo que hace es eliminar esta dicotomía que había en el entendimiento en cuanto al carácter remuneratorio o no de la prestación que se daría al trabajador en este en este tramo y elimina el concepto que se había originalmente establecido como prestación no remuneratoria y aquí obviamente vuelve a tenerla como remuneratoria en ese lapso donde el trabajador se encontrara impedido de llevar adelante algún tipo de prestación. Quiero agregar también que cuando cité al principio el artículo 223 bis bueno en el caso de fuerza mayor realmente acá no vamos a entender que la pandemia del coronavirus puede ser una suerte atenuante para el empleador tomándolo como el caso de fuerza mayor para dar una prestación de carácter no remuneratorio como lo indica el 223 bis pagando solamente las cargas para la obra social. Recordemos también que está vigente el decreto 34 del 2019 allá con vigencia hasta lo que sería el 9 de junio de este año dictado en el marco del 31 de diciembre con la prohibición lisa y llana de todos los despidos sin justa causa y también en los casos obviamente que tienen que ver con lo que sería esta suerte de fuerza mayor como hemos señalado o falta o disminución de trabajo. En el caso del decreto 34 lo que aquí directamente incorpora es una dúplica de la indemnización por despido en los casos de despidos sin justa causa y hay una apertura de distintas causales que interesaría un poco advertir. No sé si las voy a poder abordar todas pero por las más importantes. En este sentido se ha entendido que en el marco de la extinción del vínculo laboral se agravaría con la dúplica tanto la indemnización del artículo 245 del LST como también la indemnización sustitutiva del preaviso como también lo que sería la indemnización por los salarios de integración del mes de despido. Hay algunas causales contingentes que tal vez sería importante un poco yo diría tener en cuenta como es el caso por ejemplo que tiene que ver con los trabajadores de casas particulares de la ley 26.844 aquí indudablemente están incorporados en virtud de la duplicidad que habría que tener en cuenta respecto del artículo 43 y el artículo 48 de este marco de ese plexo normativo. En el caso del despido indirecto no cabe duda que también estaríamos alcanzados con lo que sería la duplicidad del 246 del LST nos lleva a entender que ese despido indirecto se convierte en un despido sin justa causa con lo cual cabría también en el marco extintivo también hacerle llegar esta duplicidad que marca este decreto 34 del año 2019. En el caso de los trabajadores agrarios el nuevo régimen a partir del 2011 que sería la ley 26.727 no hace ninguna distinción y le es aplicable a los trabajadores agrarios el título 12 en materia de extinción para todos los contratos normales con lo cual hay una suerte de analogía en el marco de extinción por lo tanto los trabajadores agrarios se encontrarían también alcanzados por esta duplicidad. En el caso de las indemnizaciones agravadas como lo que sería el supuesto de la maternidad en el caso del delegado gremial y el supuesto de la indemnización por clientela aquí habría que tener que en principio no estarían alcanzadas por la duplicidad a pesar que hubo algunos precedentes en el pasado cuando estuvo vigente la ley 25561 que le reconocieron de alguna manera alguna suerte de alcance la duplicidad. En este sentido vamos a recordar que a su turno la sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un precedente otorgó el reconocimiento de la duplicidad en materia de indemnización agravada por maternidad lo mismo ha sucedido en el caso de la sala séptima en su momento en el caso de lo que sería un delegado gremial. En cuanto a las vacaciones no gozadas todo un tema se ha entendido en principio que no correspondería la duplicidad sin embargo en función del plenario Tartaglini en este caso si lo aplicamos cuando fue la admisibilidad en el marco de la ley 25561 podríamos inferir que podrían estar de alguna manera alcanzadas tal como se decidió en aquel momento pero en principio digamos que no estarían alcanzadas en particular. En el marco de las multas de la ley 24.013 como del artículo 80 en el caso de certificado de trabajo no cabe duda que no estarían alcanzadas y en este sentido recordemos en el caso del artículo 80 el plenario busquiazo que sería de aplicación. Ley 14.546 en el caso del estatuto del viajante en principio la indemnización por clientela tampoco cabría lugar sin embargo podríamos inferir que aplicando en este caso también el plenario Tartaglini que hicimos mención con anterioridad podría llegar a alcanzar la duplicidad. Bueno queridos amigos espero haber dado un panorama lo más acertadamente posible. Esto sería una suerte de apéndice porque no hice lugar en un comentario en el comentario a el periodo de prueba en el marco del decreto 34 del 2019 del 13 de diciembre. Es muy importante en este sentido porque si bien sabemos que el instituto del periodo de prueba es un instituto para que el empleador de alguna manera pueda evaluar lo que sería yo diría la factibilidad de incorporar al trabajador en cuanto a sus conocimientos y en cuanto a su idoneidad es un periodo donde no hay responsabilidad indemnizatoria a la extinción pero si el empleador tiene la obligatoriedad de otorgar el preaviso con 15 días de anticipación. En ese sentido la ley de contratrabajo en el 92 bis establece que en el caso de que el empleador omita ese preaviso deberá abonar esos 15 días. Bueno la cuestión por la que viene atado este apéndice chiquitito es si correspondería entonces en el marco del DNU 34 la duplicidad de ese preaviso no otorgado. Bueno acá hay voces que han entendido por un lado que no corresponde a vida cuenta de la naturaleza jurídica del periodo de prueba y otros que se inclinan por entender que ese preaviso debería ser en todo caso duplicado aún a pesar de que es un instituto que no guarda vínculo con lo que sería la indemnización por el despido sin justa causa. También quiero agregar en cuanto a modalidades del contrato de trabajo fundamentalmente que no hay distinción en el decreto pero es interesante una modalidad como sería el contrato de trabajo a plazo fijo donde la ruptura ante tempus con la aplicación del artículo 95 de la ley de contrato llevaría a entender aquí que en rigor de verdad sería duplicada esa indemnización que vincula esta ruptura anticipada a vida cuenta de la gravedad del hecho extintivo y el acto antijurídico del empleador en el marco obviamente de este decreto de necesidad de urgencia 34 del año 2019. También quiero un poco no rectificar sino aclarar que cuando hice mención a las vacaciones no gozadas y el plenario Tartaglini en este caso se trató de ese plenario de ratificar la no aplicación de la duplicidad en el marco de la ley 25.561. Por eso la afirmación de que no correspondería bueno con este soporte jurisprudencial que refuerza esta idea. Lo mismo cuando hice referencia también a las indemnizaciones agravadas en el caso de matrimonio en el caso de la estabilidad gremial del delegado y en el caso de lo que sería la por maternidad bueno aquí los vallos que obviamente dictaron la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fundamentalmente con la admisibilidad de cada uno a su turno en el caso de la sala décima y en el caso de la sala séptima en particular. Bueno ya con esto redondeamos y quedó algo colgadito seguramente me van a avisar para que lo pueda redondear o lo pueda reforzar con algún tipo de aclaración. Les dejo nuevamente un gran abrazo a la distancia no se dice que nunca hay dos sin tres espero que con esta dos tengamos cubierto un poco la contingencia de esta suerte de mini clase chiquitita para redondear las ideas de las nuevas normas que están saliendo y nuevamente les doy un enorme abrazo a la distancia virtual y quédense en casa cuídense mucho los quiero mucho a todos.